Vamos, no te entretengas, ni te detengas, solo para quejarte a causa de tus penas. Aprende a abrir las alas, aunque te duelan, y alégate del suelo, que la vida es un vuelo. No mires hacia abajo, mira siempre al firmamento, y así verás la estrella de tus sueños. Vuela, vuela bien alto, con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo. Hay que alzar el vuelo, hay que alzar el vuelo, comenzar de nuevo. Hay que alzar el vuelo, que vaya y que venga y que no se detenga la vida. Si encontraste fracasos en tu travesía, aprende y toma notas. No todo es alegría, deja de ver los fallos como calamidades, porque no son desgracias, son oportunidades. No mires hacia abajo, mira siempre al firmamento, y así verás la estrella de tus sueños. Vuela, vuela bien alto, con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo. Vuela, vuela bien alto, con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo. Vuela, vuela bien alto, con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo. Vuela, vuela bien alto, con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo. Vuela, vuela bien alto, con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo.